¿Qué tal mis amigos? Un programa de radio y una página web nos permiten brindarle la mejor información deportiva de Costa Rica y el mundo. De lunes a viernes de 5 y 30 de la tarde a 7 de la noche, hoy en el deporte a través de 91.5 FM Estéreo de Teletica Radio y www.mariosegura.com, el portal deportivo número uno del país. Los esperamos con estas dos opciones. Estamos para servirles. Gracias por ver el video.